Queridos oyentes, hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Guía para no ser un zombi. Es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y explorado juntos en este viaje lleno de descubrimientos y reflexiones. Me siento honrada de haber compartido este tiempo con ustedes. Resumen de aprendizajes. Durante este programa, nos sumergimos en un océano de conocimiento que abarcó desde las catástrofes naturales hasta los peligros cósmicos que acechan en las profundidades del espacio. A lo largo de nuestras exploraciones, hemos aprendido la importancia de la preparación y la resiliencia frente a desastres naturales y eventos catastróficos. La necesidad de mantener una actitud racional y serena ante las adversidades, evitando caer en el sensacionalismo o la paranoia. La importancia de la educación y la conciencia pública en la mitigación y prevención de riesgos. El papel fundamental de la ciencia y la tecnología en nuestra capacidad para comprender y enfrentar los desafíos del mundo moderno. La urgencia de actuar en armonía con la naturaleza y promover prácticas sostenibles para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro próspero para las generaciones venideras. Sugerencias y recomendaciones. Como equipo de guía para no ser un zombi, nos comprometemos a seguir brindándoles contenido informativo, relevante y entretenido en futuros episodios. Algunas sugerencias y recomendaciones para nuestros oyentes. Continúen educándose y preparándose para situaciones de emergencia, siguiendo las pautas y recomendaciones de las autoridades locales y organizaciones especializadas. Manténganse informados sobre los últimos avances en ciencia, tecnología y medio ambiente, para poder tomar decisiones informadas y responsables. Fomenten la colaboración y solidaridad en sus comunidades, construyendo redes de apoyo que puedan ser fundamentales en tiempos de crisis. Promuevan prácticas sostenibles en su vida diaria, reduciendo su huella ecológica y contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Compartan el conocimiento y la información con sus seres queridos, amigos y colegas, creando conciencia sobre la importancia de la preparación y la resiliencia ante los desafíos del mundo moderno. En este viaje juntos, hemos explorado los límites de nuestro conocimiento y nuestra imaginación, enfrentando los peligros y desafíos que nos presenta el universo. Pero también hemos descubierto la fuerza y la determinación que reside en cada uno de nosotros, listos para enfrentar cualquier adversidad con valentía y determinación. A medida que nos despedimos, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, por acompañarnos en este viaje. Su apoyo y participación son la fuerza impulsora detrás de nuestro programa y esperamos seguir inspirándolos y educándolos en futuros episodios. Con esto concluimos otro emocionante episodio de Guía para no ser un zombi. Les agradezco de corazón por su atención y dedicación y espero volver a encontrarnos en nuestro próximo viaje juntos. Hasta entonces, les deseo seguridad, sabiduría y resiliencia en todos sus caminos. Hasta pronto, y que la aventura continúe. Concluimos otro episodio de Guía para no ser un zombi. Gracias por escucharnos. Para acompañar nuestra despedida, les dejamos con una melodía que nos recuerda la importancia de mantener la esperanza y la determinación en tiempos difíciles. Hasta la próxima, queridos amigos.